Hola, soy Gustavo Jaramillo, gerente de Almacén del Hogar en Chinchínano. Somos una ferretería que ha entendido que la sinergia entre los industriales y los comerciantes de este departamento hace que podamos generar nuevas oportunidades de empleo. Los invito a que estén muy pendientes de cómo llevar esta sinergia, este sumar esfuerzos entre industriales y comerciantes de Caldas para que logremos un mejor futuro en el tejido económico de Caldas.